¡Ey! 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 ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Yo soy Otto, vaya, vaya, vaya que sí, son todo un fitazo esta nueva colección del 50 aniversario de Walt Disney World. Son unas figuras realmente padrísimas y que todo coleccionista de Walt Disney definitivamente no se las puede perder. Así que atentos, vayan por ellas porque están volando y bueno, no dejen que se las ganen. ¿En dónde más? Claro que sí, tú sabes en dónde las puedes conseguir. Bueno y atentos porque más adelante estaré dando la noticia para el evento de suscriptores. Yo soy Otto para el canal de los Juetes de la Cajita. Muchas gracias y hasta siempre.